7 del fútbol catracho compartido muy importante celebrado desde el día viernes sábado y domingo ayer finalizó esta jornada y vemos en pantalla en estos momentos gracias antony el olimpia pues se acordó se acordó de volver a ganar y le pega a los lobos de la upn tres goles por uno pero cabe mencionar que esto el olimpia recupera anímicamente su nivel porque con este resultado pues resurge y se mete ahí a los primeros lugares de la tabla incluso estuvo acariciando el segundo lugar por lo menos durante el sábado 12 horas por ahí entonces este olimpia recupera le digo hizo debutar también a edwin lobo un chavillo y eso al final pues pedro troglio se está dando cuenta que tiene que darle oportunidad a los jóvenes y hay que decirlo vale le da oportunidad a lobo porque la verdad tiene muchos jugadores lesionados si no quién sabe va porque hoy se las está viendo de esta manera y bueno no tiene que echar mano de los de los jóvenes muy bien parece de que el olimpia y los tiene lo único que el señor de pedro troglio pues es de los técnicos que se va con el jugador de experiencia no le gusta mucho el jugador joven ese hay que decirlo así hay que decirlo esto esto lo hizo porque se vio comprometido no tenían dinaja no tenía maylor núñez y otros jugadores por ahí a kevin lópez que han venido adoleciendo de algún par de lesiones y bueno esto ha ayudado a que a que le dé participación al jugador lobo pero en términos generales creo que el equipo olimpia pues presentó otra cara se le complicó de repente por algún tramo del partido vimos que el equipo de los lobos cuando anota el primer tanto tuvo cerquita de poner el 2-2 y el empate para ellos pero no aprovecharon las oportunidades y al final pues lo catapulta el equipo del olimpia con un gol de solani y solano ya para finalizar el partido como al minuto 86 llega el 3 por 1 y con ellos pues ya el triunfo prácticamente para los leones que vuelven vuelven otra vez a saborear lo que son las mieles del del triunfo a la que sea el despertar del equipo blanco del equipo de la capital el equipo más ganador que la verdad ha venido pues afectado por el mal momento que venía adoleciendo en cuanto al aspecto deportivo bueno ahí está el olimpia entonces con esto resurge de nuevo y bueno se mete ahí a los primeros lugares con ese 3 a 1 sobre los lobos de la upn que está como el equipo más malo jugando de visita si los lobos los lobos no le ha ganado ni siquiera no no le ha sacado ni un punto todos los ha perdido como todos los ha ganado hasta ahora en su casa y es decir tiene tiene cuatro perdidos en casa y tres ganados en casa de ganados en casa y está lo mantiene todavía y metido en los primeros lugares pero bueno los lobos lo que están haciendo le están tirando más a su casa le están tirando más a ganar a su localidad yo creo que esto es importante hasta ahora como usted lo dijo es el equipo que más mal se ha portado fuera de casa y tienen otra visita complicada el día miércoles en tocó a enfrentando a la real sociedad bueno ahí está olimpia y maratón maratón hoy hoy estudio de mario mario ramos mario ramos no quiso pagar la apuesta no la quiso pagar dijo que no que él no apuesta por el empate ah bueno dijo que si ganaba si ganaba eso tiene razón tiene razón si dijo que por la maldia y si nosotros le dijimos no y por empate dijo no lo dijo dijo que gane creo que este es un buen resultado para la real sociedad con un hombre menos hay que decirlo con un hombre menos la real sociedad no jugó mal la real sociedad creo que buscó el partido durante el juego y bueno un maratón en su cancha no es fácil no es fácil jugar en este estadio en esta cancha del yankel rosenthal ante un equipo que venía con esa opción con esa mentalidad con esa confianza después de haberle pegado a un grande como era el motagua creíamos yo particular particularmente lo digo que maratón iba a sacar por lo menos los tres puntas y lo tuvo lo tuvo en sus manos ya este gol del empate llega en las postrimerías ya en el último minuto del al finalizar el el juego y qué bueno qué bueno por la real sociedad de visita creo que saca petróleo y del bueno porque esto pues se sigue sumando lo importante es seguir en esa senda no 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 estar perdiendo mostraron otra cara los de héctor vargas resaltar el buen el buen esfuerzo que hicieron cada uno de los muchachos ronny martínez que sigue anotando goles importantes la verdad que una que le queda ronny la manda al fondo de la red interesante le dará este resultado repito para los del bajo guan porque ahora vienen a casa a recibir a unos lobos de la opn que vienen golpeado después de haber perdido contra el olimpia tres por uno bueno ahí está felicidades entonces para los que tocó a este resultado como quien dice sacaron petróleo del yankel ronny martínez apareció en los últimos minutos para rescatar ese partido y nosotros lo manejábamos no mirábamos perdiendo a la real sociedad lo decíamos con con mario es más mirábamos ganando la real y fíjense fíjense que este maratón la verdad cada día se complica te juega un partido bueno te juega otro malo no sé qué estará pasando el mismo hernán medina la tota técnico del maratón no salió muy muy contento que digamos y no es para menos yo creo que tiene le han armado un plantel tiene todo en cuanto a la logística todo el apoyo por parte de la junta directiva que hoy por hoy pues están preocupados están preocupados y de no seguir con los resultados peligra el puesto de hernán la tonta medina en el monstruo muerte maratón pero hasta ahorita no tenemos técnico no se santa no ha sentado de sus cargos no no pero el que sí pero si están en la cuerda floja que están en la cuerda floja así montagua le pega 3 a 0 al génesis y esto sí como que parece que veo casi saliendo aunque el presidente dice que no dice que no pero la verdad que es que los resultados y un técnico no acepta estar perdiendo y que lo tenga balando y que lo tengo diciendo no si te quedas y te quedas no hay más y más como es arreglando en la conferencia de prensa de don reinando es un técnico muy serio un técnico muy responsable y es un técnico que no le gusta perder dice que es ilógico la verdad dice yo no soy de esos técnicos que voy a estar me voy a conformar con que jugamos bien y estamos perdiendo los juegos me gusta mucho la manera como reina los tigua y al final dice yo se lo dejo en manos de la junta directiva y escuchando como dice usted a milton flores el presidente del equipo de génesis él dice yo ya me reuní con los jugadores oiga bien ya me reuní con los jugadores al interno y les pregunté si era algún problema que tienen con el técnico no dice que le dijeron que no es problema de técnico entonces eso dice me hace a mí tomar la determinación de que el técnico va a continuar y yo tiene todo el apoyo mío dice y hay que seguir trabajando este trabajo hasta ahora me gusta mucho también porque no es cualquiera no es cualquiera que un dirigente vaya a salir después de estar perdiendo ya tres partidos seguidos y estarle dando ese voto de confianza esto es porque lo que ha venido haciendo reinado tilguas ha sido un buen trabajo en el génesis pero el técnico dice en sus propias palabras de que ya quede en manos de la junta directiva porque él tampoco le gusta estar en esta en esta situación es algo ilógico con el génesis de repente te juega un primer tiempo bueno y después se vienen abajo no sé qué pasa ciertos jugadores todavía parece que les falta mucho no sé qué tanto les perjudicó esa mini pretemporada que hicieron cuando fueron a eeuu que la mitad del equipo viajó la otra se quedó y es un solo desastre desde ahí creo que estuvo mal por parte del génesis y hoy pues están viendo los resultados no se están dando por el equipo y esto es peligroso peligroso porque o vale en este torneo tendrías que acumular la mayoría de puntos y el génesis es el equipo que menos puntos está haciendo si montagua aprovecha su mal momento de génesis y le hacen tres con un golazo de rubilio castillo mire a la bola el gol de rubilo castillo y hasta allí pero anda mal rubilo castillo no es que yo le digo saben que usted mira el partido parte cuando entró rubilo castillo oiga peleando con los árbitros desde que es que ya varios con la muchacha que estaba en el detalle está que hay varios jugadores en honduras que se le que porque fueron afuera del país ya vienen creyendo que no no son superiores yo lo admiro yo lo tengo todo el respeto y admiración para rubilio castillo porque sé que es humano tiene aspectos buenos que es humanitario lo he visto cómo anda con su esposa ayudando incluso a gente de pobre gente de la calle pero a rubilio no sé qué estará pasando por la cabeza de él que últimamente se dicta dedicando más a estar peleando con los referis que otra cosa bueno ya anthony nos puso ahí el vídeo del victoria este fue el partido de ayer en ciudad puerto de la ceiba cinco goles o mal qué le pareció este compromiso bueno me parece interesante lo de victoria lo veníamos diciendo victoria es uno de los equipos que se conformó muy bien sacó la chequera no sé de dónde pero este equipo invirtió muchísima plata y aquí están los resultados el primero es un golazo no si una bonita muy bonita jugada ahí lo vemos tobías es el hombre que hace el gol para la jaiba brava el primero el 1 por 0 no lo podía creer el equipo lanchano los otros que la verdad después de esa goleada que le recetaron a génesis pensábamos que mostraba otra cara y parece que si lo lograron recuperarse lograron emparejar el marcador pero después el partido estaba para cualquiera el victoria la verdad no se dio por vencido y aprovechó las falencias del equipo de lo lancho mira esta jugada estaban 2 por 2 ahí está el gol al minuto 89 el 3 por 2 favorable a la jaiba brava arzu lo así este juvenil que le están dando la confianza por parte del doctor salomón nazar que partido señores vibrante este es uno de los equipos junto con los lobos que aprovecha su condición de local de visita victoria casi no ha sacado buenos resultados solamente un empate que fue el primer partido contra maratón el 22 ayer san pedro zula y de ahí los ha perdido todos y en casa de donde ha sacado la mayoría de puntos bueno victoria resulta un equipo casero está ganando sus partidos de local perdió en guti calpa se perdió en tocoa y en y en que otro lado pato de pato con maratón un pato con maratón a dos goles por bandos bueno pero de ahí todos sus puntos y hay dos puntos los ha acabado en casa le ha pegado a la olimpia eso es bueno al equipo de los lobos también ya le ganó a los lobos a los lobos ahora le gana la lancho y ahí están ahí están los partidos que ha realizado el equipo de la jaiba brava del victoria que la mayoría de puntos repetimos los ha sacado en casa los ha sacado en casa bien por el equipo de la jaiba brava que ahí está ya ha metido también ahí con nueve puntos en la tabla de colocaciones en el motagua llega a 11 unidades con ese triunfo así está en la tabla seguimos con más de partidos antony tenemos el real españa real españa falta la mera mero la máquina alba maya está contenta saludos saludos para alba saludos mario rosales nos está viendo saludos colegas los veo en limones 4 mario mario rosales limones 4 saludos ahí la gente en limones buenos jugadores salen ahí del sector del bar barro sí rony cantarero saludos desde san luis potosí méxico gana mi realeza el jueves claro que es que se viene un partidazo mire ahí está ahí está el matador carlos es mol el panameño el panita como usted le quiera decir que golazo usted mira el gol de carlos es un golazo una obra de arte que hace ahí el panameño yo no sé que como se las ingenió en medio de dos levanta hace un sombrerito y cuando la pelota viene bajando se levantó en medio los dos mete el testarazo y vence al guardameta del equipo del juticalpa para anotar en el minuto 90 más 5 ya en el último minuto ya para terminar salió esta jugada y le da los 33 puntos a la máquina maría pito la máquina en juticalpa 3 puntos más 18 puntos hace frío en la cima bueno vamos con los resultados completos de la liga nacional de nuestro país y también la tabla de colocaciones la jornada que se viene que está interesante los resultados entonces comenzamos con el juego entre olimpia y lobos de la upn que terminó a favor de los melenudos de la olimpia 3 por 1 y el segundo juego fue maratón contra real sociedad donde terminó 1 por 1 si génesis se pierde 0 3 contra los azules del motagua juticalpa 0 1 contra la realeza del españa disfrútenlo disfrútenlo toda la afición españolista y el próximo jueves a llenar el morazán porque reciben a la jaiva brava del victoria victoria le pega 3 por 2 a los potros de olancho resultados completos de los cinco juegos que se llevaron a cabo este fin de semana bueno mientras que juticalpa cayó de local ante la máquina victoria gana 3 por 2 a potros de olancho que no me sigue convenciendo ojo de humberto rivera sí claro que sí don humberto rivera que lo por cierto salió muy molesto y aparte de molesto reconoció que el victoria le ganó bien le ganó bien en el terreno de juego 3 por 2 la verdad a un olancho que fue el que más invirtió junto con con victoria pero más el olancho que trajo 11 jugadores de los 11 pues hasta ahora no se ha visto nada le ha buscado por todos los medios don humberto rivera dejó en la banca alex lópez el día de ayer a jugadores como como hernández eddie hernández también que fue goleador y el mismo alex lópez pero que al final no le dan resultados pierden el partido y la verdad que así se ponen a pensar sobre esta situación del equipo de los potros después de estos resultados el real españa es el super líder del campeonato vea dónde está encumbrado la máquina la máquina del real españa tenemos ahí el calendario en la tabla la tabla real españa con 18 puntos motagüe segundo con su triunfo con 11 y el club deportivo victoria que también tenemos siete puntos de diferencia lo que están separando al real españa del primer lugar el motagua que sigue en la segunda posición victoria en la tercera con 11 puntos el olimpia se queda con nueve la cuarta posición maratón con nueve el equipo de maratón con nuevo sea maratón no está mal maratón empató y hizo nueve puntos los lobos le siguen con nueve y tres equipos con nueve de ahí con ocho puntos sigue el holancho fc que perdió el guticalpa que no aprovechó tampoco se queda con ocho la real sociedad de la novena posición con siete y el génesis hundido en la última posición en la décima con cinco unidades vamos con la jornada que se viene a miércoles y jueves mira nada más lo que se viene no increíble obal este partido la real sociedad upn un partido que será importantísimo por lo que se está jugando la real sociedad y los lobos miércoles a las tres de las tres de la tarde es un horario no es un día de semana es que lo que pasa por si no está llegando pero 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 es peor en la noche si es peor porque está trabajando no pero pero tiene la opción que hay gente que personas que están de sus alrededores afuera de tocoa de noche no te van entonces puede hacer que estén implementando esto recordar que la de la energía y las valores también también entonces yo creo que tocó al está apostando a esto que peligroso un apagón bueno bueno yo lo miro la verdad inédito este horario pero bueno ojalá ojalá que pueda llegar la gente a las tres de la tarde el miércoles real sociedad repito de ganar real sociedad llegaría a 10 puntos pero de ganar los lobos llegarían a 12 imagínense ustedes qué partido el que se viene a mitad de semana en tocoa en motagua el mismo miércoles a las 5 15 estará recibiendo al juticalpa que viene golpeado después de ese partido contra real españa un motagua que viene de ganar y que también puede seguir tres puntos más llegaría 14 el equipo azul profundo hay más de a poquito génesis también el mismo miércoles a las 7 30 recibe al monstruo verde maratón en comayagua y mira el jueves solancho después de su derrota en la ceiba recibe un al club deportivo olimpia la ciudad sueste no nada fácil para el equipo lancho así como viene bueno y hubo limpia que viene de ganar y cierra la jornada el jueves a las 7 30 en el estadio general francisco morazán en san pedro sula el mejor equipo del torneo la máquina maría real españa estará recibiendo a la jaiba brava del victoria bueno que agarrón este entre real españa y victoria aquí vamos a ver de qué está hecho victoria porque todavía todavía de visita no no logras a cada victoria no ha sacado puntos de visita creo que junto con el los lobos de la upn por ahí se están dando a la mano empató 11 un puntito ha sacado la victoria es la diferencia que marca pero ahí no ha sacado nada no ha ganado tiene empate con quien no ha empatado lo más fuera solo con maratón pero entonces era empate en casa se tiene que empate en casa porque tiene 11 puntos tiene 11 puntos y si tiene tres partidos ganados y dos empatados bueno así está la jornada de la liga nacional de nuestro país preparamos la